Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Damaso Games, bienvenidos a un nuevo gameplay de Green Fandango y como vimos en el anterior nos quedamos al comienzo del año 2, aquí seguimos en Rubacaba donde vemos que Manny ha tenido muchísimo éxito y ha pasado de trabajar en esta especie de bar de carretera, por decirlo así a crearse un casino, un casino que ahora veremos y como os dije en el gameplay anterior, había una persona que ha salido de este casino, de este club hace un momentito por ahí, por la puerta, que ahora veremos de quién se trata como os dije, un personaje clave en este juego pero lo primero de todo, vamos a venirnos aquí, vamos a venirnos a este escritorio este no, este de aquí, y vamos a coger un papel que tenemos ahí Mis comunicaciones en tiempos de guerra, de Salvador Me ha estado enviando mensajes como este desde hace un año Agente Calavera, he oído decir que has llegado sano y salvo a Rubacaba ¡Qué buenas noticias! Así podrás seguir trabajando para nosotros Me alegra decirte que los huevos que liberaste ya han sido empollados Los bolluelos, que Eva ha llamado Manny y Merche, están muy sanos y ansiosos por servir a la causa Con suerte, mi próxima carta te llegará a través de estas jóvenes alas de la verdad Por la revolución, Salvador Limones Todavía no he acabado de leerlo, pero quizás más tarde Vamos a leerlo del todo, porque así nos enteraremos un poquito más de la historia del juego Calavera, hoy es un gran día para la revolución Saluda al pequeño Manny, el primer mensajero que se ha listado para servir a la AAP Por favor, dale migas de pan para comer y envíalo de vuelta enseguida para que sepamos que nuestro vuelo inaugural ha sido un éxito Manuel, lamento oír que todavía no has tenido noticias de Merche Debes tener paciencia y seguir con el corazón esperanzado Si el destino lo quiere, os volveréis a reunir algún día Todavía se cree que estoy enamorado de ella Manuel, hemos encontrado la cabeza de la serpiente Utilizando el acceso al ordenador que nos proporcionaste, conseguimos una pista que nos llevó hasta el hombre que corrompió al departamento de la muerte Se llama Héctor Lemans Antes era un estafador de poca monta, pero ahora está muy gordo y se ha vuelto muy poderoso robando a los muertos Manuel, cuidado con Héctor Lemans y no te arriesgues Algo que siempre me ha tocado es cómo puedes engordar una vez que estás muerto Pero bueno, vamos a continuar leyendo Querido amigo, nuestro movimiento está en su mejor momento y cada día somos más Gracias en gran parte a nuestros sistemas de comunicaciones e inteligencia que debemos a ti En vista de tus contribuciones me gustaría en un cierto ascenso a gente especial Yo, Salvador Limones, de la Alianza de las Almas Perdidas, te saludo, Manuel Calavera Eres un gran aliado en esta noble revolución Como vemos, somos una pieza importante en esta revolución Noticias estupendas, hemos descubierto un nuevo talento en nuestros mensajeros No sabemos cómo lo hacen, pero pueden encontrar sus objetivos Solo con mirar una fotografía del destinatario Para celebrarlo, Eva les ha hecho unas boinitas Ya te mandaré unas fotos Bueno, todo esto, deciros que sobre todo va a ser revelante, avanzado un poquito más la historia Pero tenemos que enterarnos de todo Manuel, me preocupan las noticias de que has comprado el autoservicio para convertirlo en un bar Me parece bien que estés cómodo en Rubacaba Pero rezo porque no hayas perdido de vista tus objetivos No es en este mundo, sino en el siguiente, donde nos espera nuestra verdadera gloria He recibido esta hoy mismo Ten cuidado, Manuel, porque estás en grave peligro Se ha propagado por las calles del Tuétano el rumor de que estás en Rubacaba Si esta información llega a Héctor Lemans, enviará a sus agentes tras de ti Debes abandonar la búsqueda de Mercedes por ahora Y sal de Rubacaba en el próximo barco Está exagerando el peligro, pero la verdad es que me siento un idiota por haber puesto mi nombre en el luminoso Bueno, para nosotros de momento esto nos parece una tontería Pero ahora veremos que es más importante de lo que parece Vamos a bajar, vamos a bajar por las escaleras Después de haber leído todos los mensajes Y vamos a conocer nuestro casino, nuestro club Del que ahora somos dueños Esto lo hace automáticamente el juego Vale, y antes de continuar deciros que el traje que lleva Manny en este año 2 Es un claro referente a la película Casa Blanca Es igual que el traje que lleva Humphrey Bogart en la película Casa Blanca Y bueno, por lo visto el creador es muy fan de esta película Vamos a hablar con nuestra recepcionista Esta chica de aquí, que se llama Lupe, está escondida Buenas noches, Lupe ¡Hola, Manny! Tengo que contártelo de mi nuevo sistema de organización para los abrigos ¿Crees que vendrás...? Manny, todas las noches me preguntas lo mismo ¿Qué quieres que te dé? Se supone que tienes que decir Sí, creo que vendrá esta noche Sí, creo que vendrá esta noche Que al final te has vuelto loco de tanto esperar la gran entrada de la señorita Mercedes Colomar Volvamos a probar ¿Tú crees que vendrá esta noche? Sí, creo que esta noche es la noche Gracias, sabes, es culpa mía que ella esté ahí fuera sola Si tú lo dices, Manny ¿Ha venido ya Boguen? Sí, está en el casino disfrutando de su suerte de siempre ¿Cómo va el negocio esta noche? Esta noche esto está muerto, Manny Supongo que todos han ido a casa a pasar el Día de los Difuntos Excepto en el casino, que está lleno ¿Por qué será que a todos los que no van a casa les encanta jugar? Supongo que si no tienes nada para volver a casa, tampoco tienes nada que perder Oye, deberíamos poner eso en la puerta ¿Todo bien en la tierra de las pieles y los sombreros de fieltro? Todo está en orden ¡Es maravilloso! Estoy como loca porque la gente prueba el nuevo sistema ¡Es tono estupendo! ¿Quieres que te lo cuente? Vale, cuéntame los detalles de tu nuevo sistema de registro de abrigos Bien, encontré un montón de fichas de plástico ahí detrás que se dejaron los del autoservicio Y adivina qué, todas tienen un número Así que lo que estoy haciendo es dar una a cada uno que deja un abrigo y... ¡Manny! Ni siquiera me estás escuchando Todo este trabajo para organizar tus abrigos y ni siquiera te importa Lupe ¡Olvídalo! ¡No hagas ver que te importa! ¡No! ¡Quiero oírlo! ¡Ja! ¡No! Ya se lo contaré a otro ¡A alguien a quien le importe! Por favor, háblame de tu nuevo sistema de registro de abrigos ¡No seas condescendiente, Carl! Vale, devuelta al trabajo ¡Muy bien! Bueno, y como veis, esta es Lupe, nuestra... Eh... Nuestra recepcionista, la recepcionista del casino, de nuestro club Y vamos a bajar Y como os ha dicho bien Lupe Habéis visto qué estilo tiene... ¡Hola, Manny! ¡Hola! Tiene Manny para bajar las escaleras Aquí tenemos a Glotis tocando Pero como decía... Como os ha dicho Lupe, quedaros con ese dato de que hoy es el Día de los Difuntos Al igual que el año pasado Eh... Que era... Eh... El mismo día, el Día de los Difuntos Y es que cada vez que pasa en este juego La acción se transcurre siempre en el Día de los Difuntos Pero esto lo veremos más adelante Vamos a hablar con Glotis Una noche tranquila, ¿verdad, amigo? ¡El Día de los Difuntos no es bueno para los negocios, jefe! Pero anoche... ¿Te acuerdas de anoche, Manny? ¿Qué es lo que estás tocando? Ah, ves solo una pequeña, ya sabes Canción de amor Para una dama especial Jejeje ¿Tú crees que vendrá esta noche? ¿Quién? ¿Mi dama especial? No, Merche ¿Sabes lo que te digo, Manny? Creo que sí Tengo el presentimiento de que esta noche es la noche Cuando nos vayamos, la verdad es que voy a echar de menos este sitio Manny, ¿por qué no nos podemos quedar aquí? Tenemos nuestro elegante club Tenemos tres comidas al día Y Max me deja sacar el furgón por su felinódromo una vez a la semana Además, estamos muy guapos con esta ropa Glotis, no puedo vivir siempre en este mundo No pertenezco a él Tengo que encontrar a Merche y ayudarla Porque de no ser por mí, hace un año que ya se habría subido a ese tren Muy bien, Manny Bueno, ¿cómo? Bueno, te dejo que sigas practicando Tío, yo no necesito practicar ¡Soy perfecto! Y muy modesto también Bueno, como veis, aquí tenemos a Glotis Que ha pasado de ser un mecánico de coches, por decirlo así A ser el pianista de nuestro casino, de nuestro club Y vamos a venir aquí, vamos a coger esta botella Ay, amarillo de oro Un licor muy bueno, lleno de copos de oro sólido Sí, mejor que me lleve esto conmigo y que lo guarde Bueno, el amarillo de oro a simple vista Parece que es una botella sin más Pero va a ser de vital importancia en nuestra aventura Y deciros que no os lo he nombrado Que hay más referencias a Casa Blanca Como habéis visto, ahí tenemos a Glotis tocando el piano Y recordáis esa frase de Tócala otra vez Sam Pues algo así nos ha querido decir con esa escena Venimos aquí al casino Y como veis, el casino está muy concurrido A pesar de que, como decía Lupe, esto está un poco muerto Aquí tenemos un montón de gente apostando Y vamos a hablar con este personaje que está aquí Este del traje verde Que se llama Chouchilla Charlie Vamos a ver qué nos cuenta ¿Te importa si me siento, Charlie? Claro que no, Manny Esto, este club es tuyo, ¿verdad? Vale, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que no volvieras hasta que pudieras pagar tu cuenta del bar? Oh, no Me echaron del felinódromo por imprimir falsos resguardos de apuestas Así que ahora tengo que venir aquí, Manny Lo cual me encanta Me encanta ¿Cómo imprimiste resguardos de apuestas falsos? Con esto No es una maravilla La última vez que estuve encarcelado Compartí Zelda con el timador más deshonesto que haya conocido jamás Pero era de poca monta Y conseguí robarle esto con bastante facilidad Gracias Nunca se sabe cuándo podría utilizarlo Oye, Manny, devuélmemelo Quizá cuando saldes tu cuenta del bar, ¿eh, Charlie? Oh, Manny ¿Qué más puedes falsificar? Nada, cualquier cosa ¿Puedes hacer pasaportes? Manny, ¿sigues pensando como un hombre vivo en tantos aspectos? Ningún alma necesita un pasaporte Todos somos ciudadanos de la misma nación Y nuestro rey monta un caballo pálido Entonces no hay pasaportes No, ese pequeño holograma es tan puñetero Ya sabes ¿Carnés de conducir? Claro Solo tienes que darme una foto reciente 50 pavos Y dos semanas más o menos, ¿de acuerdo? Cuando se me ocurra algo que necesite Volveré No soy un pozo de los deseos, Manny ¿Por qué no estás en las mesas de ruleta? Bah, la ruleta es para viudas solitarias y franceses ¿Por qué no compras algunas máquinas tragaperras, Manny? A todo el mundo Mujeres mayores, veritos pequeños A todos les encantan las máquinas tragaperras Y yo tengo un sistema, un sistema infalible para ganar en ellas Ya me lo pensaré Me doy cuenta de cuando hablas solo para complacerme Creo que las tragaperras atraen a un elemento indeseable Ah, pero todos somos indeseables, Manny Sí, pero tu crédito tampoco es bueno Todos mis amigos son viudas solitarias y franceses Excepto yo, Manny Yo estoy aquí para mantenerte cuerdo Cuéntame tu sistema, Charlie No te puedo contar mis secretos Tan solo esto El bandido y tú Tenéis que ser uno Tienes que meterte dentro de la máquina, Manny Y hacer la que quiera pagar Pensándolo mejor, no te acerques a mis ruletas ¿Qué traje más bonito? ¿Dónde lo has robado? Manny Si aprendieras a aprovechar las oportunidades como Chochilla, Charlie A lo mejor tú también podrías tener un traje como este algún día Bueno, tengo un club que dirigir, así que... Sí, Manny, por favor Sigue con tu vida de glamour Bueno, después de esta conversación con Chochilla, Charlie Personaje que será de gran relevancia después Un poquito más avanzado el juego Quedaros con ese traje verde Porque lo veremos más adelante Lo dejo ahí, simplemente Lo dejo caer Vamos a subir para arriba Vamos aquí a Glotis tocando el piano Vamos a subir Y vamos a salir Vamos a salir de nuestro club Porque tenemos un montón de cosas que hacer en este año 2 Pero ahora vamos a ver una escena De vital importancia en este año 2 ¿Merche? Manny, ayúdame Llevo perdida tanto tiempo ¿Por qué no me buscaste? Lo hice Pero tú te fuiste ¿Por qué? Porque dijiste que yo no era buena He estado totalmente sola en el mundo durante todo un año Y todo por culpa tuya Llevo perdida tanto tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hablar de nuevo con Velasco. Sí, en la sala de máquinas. Y tu amigo Glotis sería perfecto para ese trabajo. Pero tendría que traer sus propias herramientas. Vale, si consigo herramientas para Glotis, ¿podremos embarcar? A él sí que puede. Mane, no te lo tomes a mal, pero no hay sitio para ti a bordo del limbo. Su tripulación ya está completa. De hecho, ya está toda la tripulación a bordo lista para zarpar al amanecer. Excepto a ese chico. ¿Quién es ese que todavía no ha embarcado? El marinero Naranja se está retrasando un poco, pero seguro que llegará aquí antes de zarpar. ¿Qué trabajo tenía Naranja? Se encargaba de la cocina. Ajá, dirección de restaurantes. Sí, parecido a lo que has estado haciendo con la diferencia de que en el limbo el pescado es más fresco. ¿Y qué pasa si no aparece Naranja? ¿Podría ocupar yo su puesto? Mane, pero si ni siquiera eres del sindicato marítimo. Yo lo sé y tú lo sabes, pero sabemos guardar un secreto, ¿verdad? Glotis está exento, pero el capitán te pedirá tu carnet. Y si no tienes uno, te echarán a los tiburones y lo que es peor, a mí me pondrán una multa. Chico, es un sindicato muy duro y no tonteo con ellos. Entonces a ver si lo entiendo. Si consigo herramientas para Glotis... Entonces podría conseguir un trabajo en el limbo. Y si el marinero Naranja no aparece... Pero sí que va a aparecer. Y consigo un carnet del sindicato marítimo... Que nunca conseguirás. Entonces podría zarpar en el limbo por la mañana. Ufff. Supongo que sí. ¿Qué tipo de herramientas necesita Glotis? Solo es el equipo típico de la abeja de mar. ¿Y dónde puedo conseguir equipo de abeja de mar? ¿Y por qué no se lo preguntas a una abeja de mar? ¿Te da miedo que te pique? ¿Y dónde crees que está Naranja? Probablemente en casa seleccionando recetas para el viaje. ¿Qué va a ir en esa botella? ¿Un remolcador? Da la casualidad de que es una réplica perfecta del SS Lumbago. Solo que me está costando un poco que el vao entre por el cuello y ya está. Eso tiene gracia porque el lumbago suele dar más problemas en la parte baja de la espalda que en el cuello. Nada. Será mejor que termine de empaquetar. Sí, mejor hijo. Bueno, veis que ha cambiado un poquito la historia. Y tenemos que hacer un montón de cosas que hacer. Vale. Aquí tenemos la plaza central de Rubacaba, por decirlo así. Pero vamos a volver a nuestro club. Tenemos que volver a hablar con Chouchilla Charlie. Ahí tenemos las abejas marinas que antes nos han nombrado. Pero vamos a dejarlas de momento. Vamos a subir por este ascensor. Y es que deciros que en este año 2, en Rubacaba, tenemos que hacer un montón de cosas. Hay un montón de submisiones. Más la misión principal. La misión principal que sería largarnos de aquí. Tenemos que largarnos de este lugar e ir detrás de Merche. Vamos a subir por aquí arriba. Y como veis, de nuevo, llegamos al Calavera Café. Nuestro club, nuestro casino. Que Manny ha transformado en apenas un año. También deciros que en este año 2 vamos a tener que dar un montón de vueltas. Pero bueno, como más o menos... Como este juego lo he jugado un montón de veces. Ya os dije que es mi juego favorito. Como me lo sé de memoria, voy a intentar dar las menos vueltas posibles. Para que se haga más ameno. Vamos a hablar de nuevo con Chouchilla, Charlie. Señoras y señores, hagan juego. ¿Manny? ¿Puedes hacer carnes del sindicato? Manny. ¿Vas a plurianplearte o solo quieres tratar con los marineros? Puedes hacerlo o no. Te propongo un trato. Si consigues recuperar mi dinero de Maximino, yo conseguiré que tú seas el presidente de ese sindicato de ladrones. No necesito ser el presidente. ¿Y por qué tiene Max tu dinero? Puse una maleta llena de dinero como aval para una apuesta bastante grande el mes pasado. La carrera estaba amañada, Manny. Me robaron el dinero como simples ladrones. Toma, llévate este pase VIP y utilízalo para entrar en el salón de la élite. A mí ya no me dejan entrar. Debería haber una caja fuerte en algún lugar de la bodega y mi maleta debería estar dentro. ¿Y me puedes conseguir un carnet esta noche? Manny, si consigues volver, el carnet estará en la mesa. Bueno, ya hemos visto cuál es el modo de obtenerse carnet del sindicato marítimo. Y es que tenemos que irnos al felinódromo. El felinódromo que, como sabéis, existe el hipódromo, que serían las carreras de caballos. Pues en el mundo de los muertos, en el mundo de Green Fandango, no existe el hipódromo, al menos que yo sepa. Pero sí existe el felinódromo, que son carreras de gatitos gigantes. Ya los veremos dentro de un poquito. Pero vamos a irnos de aquí. Salimos de nuevo del calavera café. La verdad que el atajo más rápido sería tirarnos de nuevo, igual que ha hecho Manny en el vídeo, pero no es posible. Así que de nuevo... A ver, espera, creo que por aquí... Sí, por aquí también podemos ir. Sí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Deciros que para acceder al felinódromo hay dos caminos posibles. Este es uno de ellos. Más adelante veremos cuál es el otro. Vamos a llegar al felinódromo. Y aquí tenemos que hacer unas cuantas cosas. También conoceremos a Maximino, que es un personaje del que nos habla otro fila, Charlie. Pero ya que estamos aquí, vamos a subir. Vamos a subir por estas escaleras. Y vamos a hablar con esta persona. Manny Calavera, ya no vienes casi a verme. Pensé que querrías compañía con tanta gente fuera por el Día de los Difuntos. En ese caso, Manny, ¿por qué no te quedas por aquí hasta las seis? Salgo a esa hora. ¿Una noche movida? No mucho. Se han marchado todos a casa para la fiesta. Este lugar está muerto y yo me aburro, Manny, me aburro. ¿Qué estás esperando, el dirigible? Tan solo lo están limpiando, pero son muy cuidadosos. Aquí estamos muy organizados, ¿sabías? ¿Puedo probar tu detector de metales? ¿Por qué tanto interés de pronto por los detectores de metales? Soy un coleccionista. Pues te lo enseñaré durante mi tiempo de descanso, ¿qué te parece? ¿Y a qué hora te toca descansar? Al amanecer. Sería demasiado tarde, pensaba irme esta noche. Sí, seguro. He caído de esa forma demasiadas veces. Creo que es la hora de tu descanso. Podríamos meternos ahí detrás, tomar una copita y contarme todo sobre tu trabajo. En peligro. Los detectores de metales. Esa habitación de atrás es para los negocios, Manny, y yo también. ¿Qué tipo de negocios hay ahí atrás, Carla? Cacheos desnudos. Y tú no estás cualificado. ¿Por qué no estoy cualificado para un cacheo? Manny, estoy de acuerdo en que nos ayudaría a pasar el tiempo, pero aquí tenemos reglas. Y nunca se sabe cuándo nos están vigilando. Solo puedo cachear al desnudo cuando un registro normal no lleva a nada. Oye, vale la pena intentarlo. ¡Uf! Me gusta esta parte. Señor, por favor, si no le importa, coloque todas sus pertenencias en el escritorio. Está limpio. Maldita sea, Manny, he estado a punto de cachearte. Bueno, vamos a hacer que este detector nos detecte. Vamos a desbloquear una nueva conversación con Charla. Y la forma para esto es bebernos el marillo de oro, que en la descripción, no sé si lo hemos visto. No, me parece que no. A ver. Ay, marillo de oro. Un licor muy bueno, lleno de copos de oro sólido. Como veis, el marillo de oro tiene copos de oro sólido, así que, ¿qué pasará si lo bebemos? Quizá solo un servito. Vale, le hemos pegado un trago suficiente. Lo guardamos. Y vamos a pasar por aquí. Señor, por favor, si no le importa, coloque todas sus pertenencias en el escritorio. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Ajá. ¿Seguro que no lleva nada más? Nada que hiciera reaccionar esa cosa. Entonces, señor, me temo que tendrá que acompañarme. Vamos a tener una interesante charla con Carla. Las reglas son las reglas. Así que vamos allá. Y como mi padre es militar, nos trasladábamos mucho. Recuerdo una ciudad a la que fuimos cuando estaba en primer grado. ¿Ah, sí? Sí. La única industria de la zona eran los higos. Hectarias y hectáreas de higueras por todas partes. La verdad es que a mí nunca me han gustado los higos. No me digas. A mí siempre me han gustado más los higos. No, no, a mí tampoco. O ciruelas. ¿No te encantan las ciruelas? Pues actualmente los higos son mis favoritos. Tienen una textura tan increíble. Todas arrugadas, como la cara de mi abuela Hedwig. Ay, dátiles. Pobre abuela Hedwig. Siempre se le olvidaba a todo. Nunca he sido muy aficionado a las ciruelas. Recuerdo una vez cuando yo tenía seis años... Hablando de detectores de metal. ¿Has vuelto solamente para preguntarme si te dejaba mi detector de metales? Sí. Sí. ¿Qué hay entre tú y esta cosa? Me pones enferma, Manny. Si esto es todo lo que quieres, peleate con los gatos. ¿Por qué todos los hombres vais detrás de lo mismo? ¿Menos tú? La única mujer que te importa es esa tal Colomar. ¿Y se te escapó? No sé lo que te hizo, pero paso de intentar adivinarlo. Carla. Bueno, como veis, podríamos pegarnos hablando con Carla horas y horas y horas sobre higos y ciruelas, pero no llevaré en ningún sitio, ya que el único objetivo de Manny era conseguir ese detector de metales que ha lanzado a la parte de abajo, a la primera planta. Vamos a alargarnos de este lugar. Adiós, Carla. Muérete. No sé cómo volveríamos a morir. Bueno, sí, ya os dije que en este juego podemos morir dos veces. Más que morir, brotar. Podemos brotar. Y vamos a otra parte. ¡Uyé! Gran noche para las carreras de gatos. Bueno, este es el felinólogo. Desde aquí de vez en cuando si miramos la vista, veremos a los gatitos pasar. Se ven muy a la lejanía. Pero bueno, si queréis ver un gato, un gato de los de la Tierra de los Muertos, vamos a ver un gato disecado que tenemos aquí mismo. Que la inscripción que tiene esta placa es clave. Así que quedaros con ella. Bueno, nos quedamos con ese dato, porque la máquina de chochila, Charlie... Caramba, ese olor es peor que la muerte. Esa máquina. Pues por ese agujero vi caer el detector de metales de Carla. Oh, no. Vale. No recordaba qué mani hablaba en este punto. Como os decía, esa maquinita será clave. Será clave un poquito más adelante. Vamos a coger un aparato que tenemos aquí. Dice, diseño revolucionario. Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gatito. Vamos a abrir esta lata. Estupendo. Ahora huele como una caja de gravilla de gato. Y como una especie de carne demoníaca. Bueno, como ha dicho mani hace un momentito, el detector de metales ha caído a esta zona. Así que lo que vamos a tener que hacer es buscarlo. Por tentador que sea, no me decido asaltar a esa gravilla sucia. Como ha decidido mani, mani es muy pichi, es muy coqueto. No quiere mancharse ese traje a los Humphrey Bogart. Y vamos a coger... Mira, aquí tenemos la tarjeta del casino. Es el pase VIP para el salón de la élite que me dio Chouchilla, Charlie. Mejor no enseñarle esto a Glotis. Eso lo utilizaremos en el siguiente gameplay, ya que si no se alargará mucho. Pero vamos a coger este detector de metales que se ha caído aquí. ¿Y cómo recoger un detector de metales? Pues utilizando algo de metal, como es la guadaña. Así que miremos aquí. Parece que aquí no está. A ver, un poquito más para aquí. Ahí lo tenemos. Vale. Detector de metales conseguido. Un poco asquerosito, pero podía ser peor. Vale. Ya tenemos el detector de metales. Vamos a salir de aquí. ¿Qué es lo que queríamos? Lo único que queríamos de Carla. Y sus apasionantes charlas. Subimos por aquí. Y vamos a entrar en la zona VIP del casino. En el salón de la élite. Lo siento, monsieur, pero... Aquí tienes mi pase, François. Y ahora cierra las puertas y vámonos. Oui, monsieur. ¿Digo mi nombre es Raúl? Por tu propia seguridad. Bueno, esta es la zona VIP del casino. Pero como se va a alargar mucho el gameplay, vamos a dejarlo aquí. Y continuaremos en el siguiente. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, ponerme comentarios y... Y nada más. Nada más por el momento. Nos vemos en el siguiente gameplay de Green Fandango. Espero que os esté gustando este año 2. Para mí, mi favorito del juego. Mi parte favorita del juego. En la que tenemos un montón de cosas que hacer. Pero seguiremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!